Las luces, vamos a ver cómo sale Wow, nice Look at this I like it Mis botitas y mi gorrito Nice, nice, nice Vamos a ver del otro lado Del otro lado, del otro lado Oh yeah, oh yeah Good job, baby Nice, nice, nice Santa bailarina Oh, no me había fijado que le pusiste a la palma también ¿Cuál? El... La aldesa ya Ahí, ahí Yo tengo un rollo, todavía tengo un rollo Oh yeah Para ponerme en las tres parmitas Ops Ya no, no hay Y ya ponle Nice, nice, nice Nice, nice, nice Nice, nice, nice Nice, nice